La policía municipal a eso de casi las 11 de la mañana, yo estaba parado en la castillo, esquina de la cruz, con mi mercancía, montó el grupo, me la quitaron y me llevaron al ayuntamiento como si hubiera sido en calidad de preso. Allá me dieron un recibo no timbrado, yo le estaba pidiendo que me lo, me dieron uno timbrado y subió uno armado y me empujó y para no maltratarme, me dijo que me fuera para no maltratarme y me están pidiendo 1.500 pesos para doberme la mercancía. ¿Para un recibo? Me dieron el recibo pero se quedaron con todo allá porque yo lo quería timbrado, que me doban la mercancía porque de eso es que yo vivo. No, 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 no.